Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, finge que no te gustó, dame una mirada, luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame, llámame pero no me hables, bésame y ahógame, amarrame Cúrame y enfermame de a poco, poco, poco Cúrame, transformame en loco, poco, poco, amarrame Ay, quiero ver tu perversión, hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame, ven y pierde la razón, quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame, tómame del pelo y repíteme mi nombre Y amame, amarrame y amarrame Loco, poco, 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 amarrame Pintura roja Pintura roja Ay, loco, loquito Por tu amor Cúrame Cúrame Y enfermame de a poco, 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 poco Ay, loco, loquito Cúrame Ay, loco Transformame en loco, poco, poco Amarrame 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 Gracias por ver el video.